Música 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 Voy a cantar en mi alma y ya no puedo Aunque en el otro vamos a soltar Ojalá tengamos pronto que ellos te irán Y mañana ojalá no es la punta Música A ver quién se anima a bailar que vamos, vamos Porque en el otro vamos a soltar Música 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 Anoche, anoche me acosté borracho y borracho y canté Música 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 Música